Nosotros calculamos en FEDE Industria que las sanciones, al menos a la bolsa que lleva cada ciudadano del mercado a su casa, tiene un 20% de sobrecosto, gracias a los sancionadores y gracias a los que piden sanciones. Es más, nosotros en FEDE Industria hemos dicho en los debates, nosotros deberíamos de cobrarle el lucro cesante a todos aquellos que pidieron sanciones, porque tenemos 10 años sin generar riqueza utilizando las capacidades instaladas en menos proporción, pero pagando servicios, reparaciones, depreciación y dejando de tener las empresas como están, activas y funcionando. Es decir, no estamos como estamos gracias a un gran componente de las sanciones.